¿Qué pasa con los cocineros y el ego de los cocineros? ¿Hay peleas en la cocina? ¿Hay peleas en la cocina por ver quién cocina mejor? ¿Existe eso? ¿En qué? Hay una guerra interna entre cocineros, cocineros argentinos, entre quién cocina mejor, ¿hay un ego del cocinero? El ego sí, el ego existe en todo el mundo, en todas las profesiones, y el cocinero, nosotros somos, tenemos un ego bastante alto, pensar que cuando hacemos algo queremos que todo el mundo lo mire, que le guste, y a veces no creemos que somos los mejores, pero no siempre es así. Entonces, más que pelea, es una confrontación siempre a ver, ah, él hizo un plato así, yo voy a ser más alto, más bajo, más ancho, más rico, más colorido, qué sé yo. ¿Existe una disputa con la producción quizá? Quizá la producción hay que tener mucho cuidado, tratarse bien con la producción dentro de un programa de cocina. ¿Viste nosotros? Sí, entre ustedes, pero un consejo a la gente. Cada uno va por sí mismo, yo creo que cada uno refleja lo que es, si quiere tener una buena relación con la producción, la va a tener, no hay una regla o no hay un... ¿Cómo se dice? Ah, depende de la persona, si la persona es complicada va a tener mala relación con la producción. Sí, sí, sí. ¿Vos te llevas bien con tu producción? Yo, yo creo que sí.